La verdad que es un trabajo de dos años que venimos moldeando un poco esta segunda Bienal de Escultores. Nosotros todos los lunes nos seguimos reuniendo. Nos asombra también la cantidad de gente que ha pedido los bocetos, no los bocetos, sino las características para poder participar. Y nos llama la atención porque hay gente de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Perú, nos han pedido también los informes, las bases y condiciones. Ahí se me ha hecho una laguna. Las bases y condiciones para poder participar. Y nos llama la atención que gente de otros países también hayan pedido los informes para poder participar. Se están acercando los bocetos, son bocetos muy interesantes, que la verdad que va a ser muy difícil para los que están a cargo de poder elegir los seis participantes. Nos venimos reuniendo para ir ultimando los detalles de lo que va a ser esta segunda Bienal de Escultores, donde va a haber expresiones artísticas durante los tres días, va a haber artesanos, va a haber talleres, va a haber una logística muy interesante y la verdad que nos pone muy felices. Primero y principal porque vemos la calidad de escultores que mandan los bocetos, no solamente vemos lo que recibimos, también intentamos investigar quiénes son los que mandan y la calidad de trabajo que uno ve en sus redes sociales son muy lindas. Así que ojalá sea una linda fiesta, que nos acompañe el clima. Tuvimos la oportunidad de recibir al diputado provincial Fabián Palo Oliver, donde nos da un aporte para solventar algunos gastos que son importantísimos, que son bastantes, pero creemos que no es un gasto sino que es darle al pueblo la oportunidad de seguir creciendo culturalmente. Digo, estas esculturas después quedan emplazadas en nuestro pueblo. Ya tenemos las seis esculturas de hace dos años atrás de la primera Bienal de Escultores que están emplazadas en la localidad y que viene a embellecer y a enriquecer este gran pueblo cultural que tenemos, no solamente de lo que queremos mostrar hoy en las expresiones artísticas, sino también en la religiosa, que es lo que nos caracteriza por tener nuestro santo patrono y nuestra iglesia, donde es la más antigua del departamento de la colonia, donde también seguimos trabajando para poder recuperar la parte de iglesia de la misma. Así que todo es un combo. La idea es de que sí o sí nos den la oportunidad de poder mostrar a la región de que San Jerónimo de Sazo también puede generar un muy lindo evento cultural tan importante como cualquier otro evento que hay en la zona. ¿Tienen aproximadamente un número de escultores que van a participar en esta segunda Bienal de Escultores? Sí, sí, ya hay un cupo que son seis escultores a nivel... Nosotros la convocatoria la hacemos a nivel nacional. Se ve que las redes sociales llegan a muchos lugares y bueno, por eso es el asombro de tener el pedido de gente, como te decía, de Brasil, de Uruguay, de Chile y de Perú, que hayan pedido las bases y condiciones. Digo, hay una fuerte decisión, no solamente de la comuna llevada adelante, sino también de una empresa tan importante como es hecho de su propietario, Daniel Singerlin, de trabajar en todo lo que es la logística, para que no solamente haga el esfuerzo a la comuna, sino también esta empresa para poner todo lo que es el material, los gazebos, la logística, para que el escultor solamente tenga que venir y traer sus pequeñas herramientas de mano porque todo lo otro se lo provee la firma de hecho y de Singerlin. Así que muy contento porque las cosas se vienen dando. Solamente esperar que nos acompañe el clima, ya de hecho hemos cerrado algunos grupos artísticos donde el sábado vamos a estar con los bambanes en vivo, los mariachis rey el domingo, con los chicos de llamadores de mi localidad, Vilita Duo. Hay cierta cantidad de grupos artistas que van a estar participando y obvio, la Casa de la Cultura, con los talleres que tenemos, también van a estar participando los tres días. Así que no solamente va a ser solamente escultores trabajando, sino también va a haber expresiones artísticas y, como siempre decimos, los talleres que son los que van a estar haciendo una dinámica dentro de la plaza, Abregaría de Estaño López, que se va a llevar adelante esta segunda bienal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!